De su lado, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria, hizo un llamado a los principales actores de la sociedad a acogerse a los párrafos 30 y 31 de la Carta Pastoral, emitida el 21 de enero, recordándoles que a la población hay que garantizarles la paz. Yacyri Sánchez está en vivo con más detalles. Buenas tardes. Saludos, gracias. Muy buenas tardes. Este llamado que hace Monseñor Soria va directamente a los grupos sociales del país, así como a la clase política, ya que de acuerdo a religiosos son ellos quienes deben garantizarle a los dominicanos una convivencia sana. En la homilía en conmemoración al 176 aniversario de la independencia nacional y justamente en momentos en que la sociedad dominicana ha realizado una serie de movilizaciones tras las frustradas elecciones del pasado 16 de febrero, la Iglesia Católica hace una serie de pedimentos a los partidos políticos y a los grupos sociales del país. Nosotros los obispos hacemos un llamado a la convivencia ciudadana. Si bien es cierto que muchos problemas nos devoran, debemos empeñarnos en construir una sana convivencia ciudadana. Construir una sana convivencia ciudadana. El líder católico recordó los puntos 30 y 31 de la carta pastoral del pasado 21 de enero del día de Nuestra Señora de la Altagracia, donde habló sobre las elecciones como un espacio de participación compromiso ciudadano. Osori agregó que todos los actores políticos y sectores del país deben abogar por el bien de la nación. Grande es nuestro deseo de que se logre un pacto nacional entre nuestros líderes políticos en el cual suscriban un compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad dominicana. Para el religioso, los dominicanos deben defender sus derechos, como lo hicieron los padres de la patria, pero respetando el mismo derecho que tienen los demás. Es importante destacar que con motivo a conmemorarse el 176 aniversario de nuestra independencia nacional, también Monseñor Francisco Osoria pidió a los dominicanos hacer un uso correcto de los símbolos patrios. Es toda la información que tengo hasta el momento desde la Catedral Primada de América en Santo Domingo. Ahora retorno contigo al estudio. Buenas tardes. Gracias, Yacyri Sánchez, por tu reporte.